Está totalmente convencida de que primero hay que cuidar lo que hay en casa y después vamos a ver qué sigue. Muchas gracias. Les agradezco su motivación y su energía. Es muy importante lo que vamos... ...que pronto tendremos elecciones. Y que recuerden que la fría de la cifra está en un momento siempre y cuando se lo respete. Porque en este momento nosotros nos vamos a manifestar porque nos va a afectar a nuestra familia. Por eso, recuerden que una elección es la fidelidad. Muchas gracias por estar aquí. El Congreso es su casa y todos son bienvenidos. Se le llama a por favor guardar el orden y dejar que continúe la diputada Berinstein. Diputada Berinstein, siga en el uso de la voz. Se le solicita, por favor, guardar el orden y sentarse, por favor. Diputada Berinstein, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este es un tema muy importante al que quiero considerar que al mal paso hay que darle prisa. Hace cinco años que se aprobó una ley para tener un instituto que trabaje con toda la ciudadanía en el tema de la salud mental, de las adicciones en el estado de Quintana Roo. Hoy va a ser muy importante tocar la sensibilidad de todos y cada uno de los diputados para que no haya rezago legislativo y menos en los temas de salud. Es muy importante lo que hoy arroja el CONADIC, que estamos en los primeros lugares en el tema de consumo de drogas lícitas e ilícitas de igual manera de alcohol. Todo ello nos lleva a muchos problemas sociales, desde las familias hasta las escuelas, a nuestros niños, adolescentes, adultos, hombres y mujeres. Las adicciones no respetan género, orientación sexual, raza, religión, ni nada. Las adicciones es un tema que cuando toca a una persona destruye a una familia. Por eso tenemos que estar alertas y ponernos a trabajar en activar el instituto, su creación, en que vengan los recursos para dotar al instituto para que se pueda trabajar con psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, porque en Quintana Roo hoy estamos en los primeros lugares. De acuerdo a datos proporcionados por el Centro de Integración Juvenil, con 13 puntos porcentuales por arriba de la media nacional, Quintana Roo se ubica entre los estados con mayor consumo de marihuana, cocaína, crack y alcohol, siendo los jóvenes, nuestros jóvenes quintanarruenses, entre 16 y 24 años, que tienen los mayores índices de adicción a estas sustancias que se registran. En el mes de julio pasado se llevó a cabo una encuesta nacional que arrojó como resultado que en México el 70% de la población entre los 12 y 65 años ha consumido alcohol, y en este sentido Quintana Roo se ubica entre los primeros cinco estados con mayor consumo entre nuestras familias. Por eso es un tema al que tenemos que prestarle una gran, gran, gran atención. En el caso del consumo de la marihuana, ha incrementado en la población de adolescentes y se ha igualado el consumo entre hombres y mujeres, estando por arriba del tabaco y del alcohol. Cuando a nivel nacional está en el 87% de los casos, y en Quintana Roo está en el 98%. Las drogas de mayor consumo en el Estado, marihuana, cocaína, crack y alcohol, el 98% de los pacientes que solicitan tratamiento en el Centro de Integración Juvenil, afirman haber consumido marihuana, el 40% cocaína, el 30% crack, y el 50% de los casos son nuestros jóvenes quintanarruenses. Nuestros jóvenes quintanarruenses que están iniciando y también hay un índice de niños y niñas entre 9 y 10 años que están viviendo esta problemática. Por eso los invito a no continuar con la indiferencia. Desde el 2012 está vigente la ley en materia. Pero, ¿qué creen? No se ha dado cumplimiento a la instalación del Instituto Estatal para la Prevención y Tratamiento de Adicciones, que es necesario y urgente para la situación crítica que vive el Estado de Quintana Roo. Por ello es que agradezco a mi compañera Leslie Hendricks y a una servidora que nos unimos a exhortar a que se cumpla con la ley, que se instale este instituto y que se destinen todos los recursos que se puedan recaudar por el cobro de impuesto a las bebidas alcohólicas, a la prevención y tratamiento de las adicciones en Quintana Roo. le sale más caro al Estado no atender las problemáticas reales que hay que ya constituir el instituto para atender este tema. Y no quiero dejarles de decir que de acuerdo con la ley sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Quintana Roo, capítulo 11 de la Prevención y Combate al Abuso en el Consumo de Bebidas Alcohólicas, artículos 71 y 72, el presupuesto inicial para las acciones antes mencionadas deberá considerar el 5% del total de la recaudación mensual del pago de derechos por la expedición de licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Este dinero se debe destinar a la prevención y al tratamiento en el tema de adicciones. Hoy por hoy, quienes dan atención son los grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, Alatín, Alanón, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y el Estado todavía no ha tomado cartas en el asunto. Pero hoy estamos iniciando en este nuevo gobierno que necesitamos no al rezago legislativo y ponernos a trabajar en los temas de salud mental, que este tema de adicciones es un tema también de salud mental. Muchas gracias.